Y aquí estamos nuevamente Mario Bionez te canta Aunque tú me digas que no, pero yo te digo que sí Aunque tú me digas que no, pero yo te digo que sí Pero te lo prometo yo, que te tengo que conseguir Pero te lo prometo yo, que te tengo que conseguir Hasta que no digas que sí, no te dejo de enamorar Hasta que no digas que sí, no te dejo de enamorar Donde vayas te voy a seguir, porque tú eres pa' mí nada más Donde vayas te voy a seguir, porque tú eres pa' mí nada más Y lo seguimos gozando Gózatelo DJ El Rebacán, allá en Río Canoa La mujer es toda Me gusta, me gusta, me gustan La mujer es toda, toda en general La mujer es toda, me gusta, me gusta, me gustan La mujer es toda Toda, toda en general Una gordita, una flaquita, una blanquita, una negrita, bien bonita Una gordita, una gordita, una flaquita, una blanquita, una negrita, bien bonita Gózatelo DJ El Rebacán, allá en Río Cano El Rebacán, allá en Río Cano